Unidad móvil en vivo hasta el Cerami y es que la temperatura vuelve a subir en el departamento de Santa Cruz. Roger Ramos nos tiene la información desde el lugar. Buenas noches. Y las altas temperaturas continuarán registrándose no solamente en Santa Cruz, sino también en otras regiones del país. Yo me encuentro con la responsable del Cerami aquí en Santa Cruz, que nos va a dar a conocer de que se mantiene o se ha emitido otra alerta naranja. ¿Y por qué motivo? Buenas noches. Muy buenas noches, Roger. En el monitoreo que hace el Cerami a la atmósfera y también el monitoreo que hace a los modelos meteorológicos, hemos visto que para estos días las temperaturas van a ascender. Vamos a tener temperaturas altas en la ciudad de Santa Cruz. El termómetro esta semana va a marcar una temperatura de 34 grados aproximadamente. Y en realidad el aviso de alerta es para el sector de la chiquitanía principalmente. Es probable que el termómetro en ese sector alcance 41 grados. Es el caso de San Matías, Roboré, Puerto Suárez. Y bueno, esta alerta en realidad se extiende hasta el departamento del Beni y también a Pando. Tenemos que pensar que los fenómenos meteorológicos no tienen fronteras. Estas condiciones atmosféricas se deben a la poca nubosidad que tenemos en todo nuestro departamento de Santa Cruz. Y bueno, también en el departamento del Beni y Pando. Vamos a tener cielos despejados a muy poco nubosos. Podemos notar o ver también la presencia de humo ya en algunos alrededores. Las temperaturas están altas, tanto mínimas como máximas. El viento estos días va a predominar de dirección noroeste. En este caso, ¿cuánto tiempo se van a registrar las altas temperaturas? Bueno, las temperaturas altas se quedan a partir del día de hoy hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana vamos a estar con temperaturas máximas altas que estarán oscilando entre 36 a 41 grados. Principalmente en el sector de la Chiquitanía, en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Y como bien decía, el departamento del Beni y también Pando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, este es el registro del clima que ya se ha emitido a través de una alerta naranja. De que las altas temperaturas continuarán durante esta semana en tres regiones del país. Este es el reporte a esta hora de la noche.